Música 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 Eyyy, bienvenidos a este nuevo video, soy Minecraft Y estamos En el retrete mas grande Del mundo Música Vuelvo a casa Música Música Que estáis hablando, como que que pedo, para pedos Este mira Música Madre mia! que pesta esto chaval! No es por presumir pez que me tiro los pedos mas gordos del mundo Esto es un pedaco Esto es mi desayuno Oye me está re tan despata Yo el otro día Yo me desperte de un pedo gordo Más bueno eso no es nada Pues yo desperte a mi madre del pedo Y a mi familia le hace Pues a mi vino la policia Pues yo los senté A mi vino la policia a mi casa Pues a mi vinieron los bomberos Y la... Y todos Pues a mi vinieron los bomberos Y no pudieron entrar, madre que lo lia Mira si me tiro pedos que me llaman El culonavirus Bueno a ver, lo que esta claro No es que esta discusión no la vamos a resolver con palabras Tendremos que desafiarnos A un duelo de pedos Veniros, me voy a salir Al pescadito podrido Venga, 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 venga Vente, ven, quien se enfrenta a mi, quien se enfrenta a mi y a mis pedos Ya, 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 ya Mira, 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 espalda, mira, mira, mira Ahí va, toa Ha estado apestoso Pero no es suficientemente fuerte raptor Mira Este pedo si que es fuerte Que pedo chaval Que pedo Esta lleno de gases Esperad, esperad que coma un poquito de favara Que me ponga igual de grande Que espalda vais a flipar Que son frijoles Son frijoles Quien se viene, quien se viene Oh, un turon Mira, 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 mira A ver, a ver la madre Toma Mira, 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 mira He tragado demasiado ¿Te has cagao? ¿Te has cagao? Me he cagao, bro Diciendo No, no Pero te has tropezado A ver, quería ver si me la podía comer Pensé que si me comía la caca Me sentaría mal y podría tirarme pedos todavía más grandes Pues eso no es todo lo que tengo No puedo, no puedo Hombre, mira, mira que grande estoy Mira, mira, mira Ostras Esto, esto es una guerra Es el pedo battle royale El, el... El pedo battle royale El que más mate gana El que más... Oye, oye, que eso, que esos son mis frijoles Desgraciado Tío, pero... Pero no fastidiáis dejar de cagaros Que pareces tú un campo de minas Yo no voy Estoy muy malo de la tripa Sí, así, así Espera, que te voy a curar Que te curo Toma, ala No, no, no Me cago en tu prima No, que me cago en tu prima Sí, pero dejad de cagaros Ni en mi prima, ni en el retrete En ninguna parte Aquí no os hago permiso Pero eso es todo lo que tiene Mike ¿Cómo que? ¿Eh? ¿Me estás amenazando? Esparta Es todo lo que tienes un sucio pedo Que yo también puedo cagarme, eh ¿A que me cago en todo? A ver, a ver ¡Una caga en el peor del volcán! Volcán de Cacá El peor del volcán Eh, ¿que no se ha caído? Es sobrevivido ¿Cuánto comes? Adiós Mike Nos vemos No, adiós Esparta Nos vemos Espartito Es un ninja Es un ninja Cérate quieto Esparta No quiero fallar, es mi último disparo Es un ninja Es un ninja Mi nombre crack He fundado mi propia isla La isla mierda Osea se ha ido por el escusado Han tirado de la cadera He sido el top killer del compas caca royal Digo pelo royal 5 kills que me he marcado El raptor te ha ganado hasta comiendo Esparta Le he ganado soy una bestia parda Yo cuando tengo hambre me lo como todo En esta me he dejado En la siguiente vais a ver Ahora viene la de verdad Pues que sepáis que aun no habéis visto todo Ya has visto que puedo cagar volcanes Puedo hacer otras cosas con la caca Mira mira yo puedo volar a ver cuando vuelas tu Mira mira Esta cagada nueva porque hay un señor Alimentando con caca un gato No se pero mola Es yo el gato de comer a zenix Si una caca la moldeas puede llegar a hacer la figurita Pues esa voy a hacer yo Voy a moldear pero primero me voy a hinchar Voy a parecer un pez huevo voy a hacer Voy a comer tanto tanto antros como a hinchar de gases Te muestre Uy No tio Espera Espera dame mi tiempo Voy a parmear Tu eres de los que fallan los retreten Que no que no fallo eh A veces dejo un poquito de pegatina en el borde No Todo este tipo fuiste tu Todo este tipo fuiste tu Desgraciado Si va directo al agua salpica Que asco Pero que salpique mola mal no Porque te lava automáticamente el rabillo No no asi Raptor que asco das A la A la Fuera Ya llevo una kill mi primera víctima Oye que has visto como estoy de cargado Imagínate cuando descargue mi iratán No me hagas usar mi habilidad especial de moldeación de caca No me hagas Tengo un tanque de caca Tengo un tanque de caca Que soy de vivo Vas a morir Esparta Vas a morir Que se ha salvado el Esparta Con que alimentan a ese perro Que tiene un tanque Iba por Esparta y mate al pobre timba He tenido un choque perruno Me voy a quedar aqui a la sombra de la caca Que? Donde esta? A la sombra de la caca A ver a ver a ver a ver Mike se me ha agotado la paciencia Estoy cansado Se me ha agotado la paciencia Que pedo Que? Que? Soy invulnerable Yo creo que de aguantar los pedos del trolino Los que se te voy a trolir por la noche Ya no me afectan los pedos eh No me afectan Entonces tu duermes al lado de Un urum A ver a ver a ver Maldito raptor que asco tio Buenardo soy buenisimo Que asco no Que caca Que caca Que caca Vienes a Un nuevo Mike Vienes a Ya quisieras tu Son todos gases País a morir todos Vienes a morir todos No Te va Me cago en ti No para Eso ya se ha servido los gags Me cago Pues me voy a la tienda A la tienda Me voy a la tienda Voy a comprar mas Poder de pedos eh Está comprando ¡Hola! Que hay que ir con los frijoles ¡Oh no! ¡Me he muerto chicos! ¡No vale! ¡No vale! ¡Estoy lleno de gasetillas para vosotros! ¡Aliémonos! ¡Pero aliémonos! ¡A tomar por saco! ¡Poder! ¡Poderoso! ¡A tomar por saco! ¡Poderoso! ¡Uy! ¡Se salió! Chicos, chicos Que nos tenemos que aliar Contra el Mike Que va chetadísimo Yo que vosotros no lo haría eh Que todavía tengo un as en la manga ¿Y que más puedes hacer? Pues tengo el momento nuclear pedo runo Y como me apestéis un solo pelo Os lanzo el mojón nuclear A ver... ¡Lánzalo! ¡No! 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 Necesito... Necesito acumular gas Para tirarme el pedo nuclear ¡No! ¡Si! ¡Voy a conseguir! ¡Voy a conseguirlo! ¡Voy a conseguirlo! ¡Equipo! ¡Equipo contra Mike! ¡Equipo contra Mike! Que no... Cualquier cosa que intentéis es inútil Somos los pedos unidos ¡Los estados de pedos unidos! ¡Los pedos unidos! ¡Los pedo unidenses! ¡Los pedo unidenses! ¡No podrán detenerme! ¡A mi pedo nuclear! ¡Ay! ¡Pero no vengáis a por mí! ¡Desgraciados! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí lo tenéis! ¡Tú! ¡Échate pa' ya! ¡Échate pa' ya! ¡Adiós! ¡Woohoo! ¡Ese mata tú! ¡Hola! ¡Triple kill con mi pedo nuclear! ¡Los pedo unidenses! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡¿Quién se ha cagado?! ¡Dejar de cagaros! ¡Demateaos! ¡Ah! ¡Has caído en una de mis minas! ¡Eh! ¡23 segundos! ¡Esto está a punto de terminar! ¡Espartita! ¡No! ¡No hay cruce de pedos! ¡Pedos royal! ¡No había daños! ¡Pedos royal! ¡Diez segundos! ¡Aun me da tiempo a hacer una última kill! ¡Vente, vente! ¡Si eres hombre! ¡One v one! ¡No! ¡No! ¡Empate técnico! ¡No! ¡Que pedo! ¡Que pedo! ¡Que pedo! ¡El raptor nos ha matado en su último momento! ¡Fue un buenísimo! ¡Fue un buenísimo! ¡Esto sería una doble raptor! ¿Quién habrá ganado? ¿Quién habrá ganado? ¿Quién habrá ganado? ¡Oh! ¡Yo! ¡Con mis 7 kills! ¡Gracias a mi pedo nuclear! ¡Mis moldeaduras! ¡Que llevaba hack hacks! ¡Vamonos, chicos! ¡Vamonos, sigue comiendo! ¡Vamonos! ¡La primera vez puede ser suerte! ¡La segunda ya es éxito! ¡La segunda con hacks! ¡Eso es todo por ahí, chicos! ¡Dad like al vídeo y comentad ¿Quién crees que es el mejor pedorro de los compas? ¡Y nos vemos en el próximo! Y si crees que repitamos Pues simplemente dejadlo por los comentarios ¡Dejad un pedo en el chat! ¡Dejad pedos en el chat! ¡Adiós! 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 La segunda con hacks! ¡Adiós! ¡No lejamos! L